El día de hoy ha sido tendencia en Colombia el numeral Petro, respóndale a los niños. Vaya sorpresa y es que todos los indicios nos llevan a que el señor Armando Benedetti, quien en este momento tiene dos procesos e investigaciones en la Corte Suprema, sería el más opcionado para ser nombrado por Petro como el nuevo a dirigir el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, ICBF, para utilizar todo ese presupuesto direccionando contratos, que es lo que él muy bien sabe hacer y por lo cual lo están investigando. Pues a ver, como menciona Ania Bello, todos los días salen más cosas, ahora resulta, ya vamos a ver el artículo, que si Petro llega a la presidencia, Benedetti, Ratadetti, le darían el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar con un presupuesto de 8 billones. Ya vamos a ver la nota, pero ha sido tendencia, obviamente esta gente se vende como el cambio, de cambio no tienen nada, Samper, Roy, Lasfart, Timochenko, Roy Barreras, Roy Barreras que le habían prometido ministerio, pero a toda esta gente la han desaparecido esta semana, ya ni Francia Márquez, ya no sale Roy, ya no sale Benedetti, ya no sale Francia Márquez, bueno, ni más faltaba, al último van a tener que esconder a Petro, ¿no? Miren que Colombia hoy tiene una gran oportunidad y es que podríamos jubilar por fin a Gustavo Petro, que nos deje en paz, derrotándole en las urnas este fin de semana, votando por el ingeniero Rodolfo Hernández, tenemos hasta el 17 de junio para inscribirnos como testigos electorales, que no nos hagan ninguna jugada, que no aparezcan luego 700 mil y casi un millón de votos como ha pasado en las elecciones de Congreso, ¿no? El rumor está cobrando mucha fuerza, Benedetti anda pidiendo cuota, como los super asesores de Petro, en este caso el Instituto Colombiano del Bienestar Familiar, no por nada, Roy Barreras lleva años atacando este instituto porque él sabe que ahí está el dinero, él quiere ese instituto y obviamente Petro, respóndale a los niños, Petro no tiene una política para los niños, ¿por qué no la tiene? Porque los niños no dan votos, entonces él ofrece educación gratis y todo eso para nivel universitario, pero no entiende que lo más importante es esa educación y ese desarrollo en los primeros 7 años de vida, pues eso no importa, los niños no votan, si los niños votaran, pues Petro estaría prometiendo dulces o algo por el estilo con su demagogia. Presupuesto nacional a estos sujetos, no puede ser, no puede ser, votar por Rodolfo, pues sacar a todos estos bandidos, en fin, Benedetti y sus colegas esperando a que Petro gane la presidencia para robarse el ICBF. Esta fue una tendencia en Colombia, más o menos con 5.000 o 6.000 trinos, así que, bueno, va saliendo poco, 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 sale a la luz los intereses detrás de todo esto, la cantidad de presupuesto que está detrás de todo esto. Petro, responde a los niños, es la tendencia. Lo que se ha dicho es que luego de estos Petrovideos, Benedetti, como ustedes saben, en este momento está siendo investigado por lavado de activos, pero también porque direccionó unos contratos del FONADE a una empresa donde estaba la que le dirigía la UTL en el Senado y a un empresario amigo. Y el señor Benedetti, como ave de rapiña, está buscando contraprestación por su apoyo en esta campaña y lo que le está pidiendo a Petro es el ICBF, la entidad encargada de la prevención y protección integral de la primera infancia, niñez, adolescencia y jóvenes. Eso es verdad, pues Petro no ha respondido nada, tienen todo esto, están calladitos, los tienen escondidos, pero pues obviamente esto le importa a Benedetti, estamos hablando de 8 billones de pesos que podría direccionar a su antojo y montar empresas con sus amigos, etcétera, y darles contratos. Y acá una nota del espectador. Caso FONADE se mueve en la Corte Suprema y enreda a Armando Benedetti. La nota se publicó recientemente el 5 de junio y lo que se sabe es que Benedetti direccionó un contrato del FONADE para una empresa. Una empresa donde estaba, por ejemplo, la asesora de él en Senado, la que le manejaba la UTE de la Senado. ¿Y cuántas pláticas estaban robando? Pues Elsie Pinzón Barrera, su asesora en el Senado y Juan Carlos Santofimio, representante de la empresa Certi Cámaras, esa empresa resultó adjudicataria de un contrato en FONADE que recuerdo está entre los 500 y 1000 millones. Este fue mediado y recomendado por el señor Benedetti, dijo Henao, la persona que estaba en el FONADE, a la Fiscalía en el año 2018. De este modo, esto se le entregó a los amigos del señor Armando Benedetti. El convenio en cuestión tenía como objeto garantizar el bodegaje, la custodia y la actualización del inventario mensual de documentos, así como la digitalización e indexación del archivo de FONADE. Se entregó a esta empresa, según la investigación, no cumplía con los requisitos de la convocatoria ni entregó la póliza para firmar el contrato. Aún así, se lo terminó ganando y por estos hechos fueron imputados a cargos Pinzón y Santofimio. Este es uno de los dos procesos que en este momento tiene el señor Armando Benedetti. En otro, por enriquecimiento ilícito que al final terminó en un lavado de activos por 3 mil millones de pesos que el señor Benedetti no ha tenido como justificar de dónde los sacó. El dinero como congresista no le da para esa cantidad. Fue precisamente la semana pasada que el señor Benedetti estaba citado para declarar en el caso FONADE y por el presunto lavado de activos. No hizo absolutamente nada ese día. Dijo que el abogado estaba en el exterior. No pasó nada con eso. Y en el caso del lavado de activos está todavía por revisarse muy bien el tema de las pruebas. Vale mencionar como dato curioso que Benedetti es el único dirigente de la campaña del pacto histórico que no aparece en los Petrovideos filtrados a semana y pues cuyo principal protagonista es Roy Barreras que tenemos esa emblemática foto donde lo señala y al parecer están discutiendo cuestiones, repito, de mafiosos. A lo mejor esos videos eran el seguro de vida de Benedetti por algo que no le han cumplido o presionando para que le cumplan en fin, cosas de la mafia. Benedetti, como yo les decía se la ha pasado criticando todos estos años al ICBF muchas veces sin sustento muchas veces investigaciones que ya estaban y él decía no, es que no se ha hecho nada falso ya estaban las denuncias en fiscalía, etc. Pero el tipo se la ha pasado dele y dele al ICBF en todos los trinos en todos los trinos diciéndoles corruptos diciéndoles zampones abusadores, etc. Pero todo esto con un objetivo claro y es que él quiere quedarse con esta institución y para a partir de este poder y estos recursos dirigir los contratos y hacerse millonario porque para esta gente el dinero es lo que más importa. que no se ha hecho nada. que no se ha hecho nada.